Amanecí pensando en ti Te deseo lo mejor y sé que lo mejor no viene de mí Quiero que sepas que yo te haré bien si tú eres feliz Te hablo con el corazón, me da lo mismo si tú no me creís Y aquí estaré por si algo te pasa Si alguien te daña, si otro te abraza Te esperaré si el día de mañana vuelves a casa Quiero verte bien a la pulenta No quiero que le hagan sufrir ni mucho menos que le mientan Seré feliz si otro loquito le hace bien y la pone contenta Ya te diste cuenta Me superaste de pana, se comenta Vuela, te gusta la libertad así que vuela Pero como le digo que no volverás a mi abuela Solo quiero que te traten de pana Que te hagan el amor siete veces a la semana Pero no es lo que mi futura hija te explica Mamá, y no sé cómo me mantengo firme Mi guayala es firme Dame un último beso antes de irme Faltaron cosas por decirte Y sé que a ti cositas por decirme Mi bebé, mi princesa, mi reina, mi guagua Yo quiero que vuelva y tú no quieres nada Dime si ese hijo de puta sabe si está triste o cansada Quiero verte bien a la pulenta No quiero que le dejen sufrir ni mucho menos que le mientan Seré feliz si otro loquito le hace bien y la pone contenta Ya te diste cuenta Me superaste de pana, se comenta No quiero que llenar